Si quiere bota mis cuadernos Si quiere borra hasta mi número de celular Si quiere prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor A no poder decirnos sola como estás Tú y yo Pasamos de ser toda la Y hoy comenos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca en boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podremos respirar el mismo ángel Llévate el tapete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos compromete Aunque no quiera perderte Te diría vete Pero el que se va soy yo No me vayas, me llevo el reloj Pa' llévame el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Todas las memorias las llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser todo na' De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca en boca Los labios no querían soltarse Y ahora es que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire